Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino de manera cariñosa, respetuosa, los las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es una mujer que inició su carrera golpeando fuerte y con candela. Fue a finales de los noventas cuando su voz al natural era el pan nuestro de cada día. Su ritmo melao se escuchaba por todas partes y los escenarios ardían a 40 grados con su sensualidad. Pero luego vendría el escándalo y la fama empezó a volar. La confianza que depositó en un hombre por estar enamorada fue traicionada. Además, cómo duele decir esto, pero ella también forma parte de las estadísticas de mujeres abusadas. Hoy está de regreso más fuerte, enamorada, bella y sin derramar ni una lágrima más. Noelia, buenas noches, bienvenida al minuto que cambió mi destino. Gracias, gracias por esa bienvenida tan bonita. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo. Gracias. Hacía mucho tiempo que estaba yo deseando estar sentado contigo. Sí, igualmente. Hasta que se nos dio. Hasta que se... ¿Empezamos por el principio? Sí, vamos a empezar. ¿Es San Juan de Puerto Rico donde naces? ¿Cómo era el Puerto Rico cuando eras niña? Recuérdame cómo era la isla del encanto. Súper bonito. La gente era bastante diferente y pues bonito, una isla pequeña, pero con todo lo necesario para salir adelante y bilingüe y muy bonita, muy tropical. ¿En qué parte de San Juan vivías? Porque está el viejo San Juan. Bueno, yo nací en Santurce, en el Hospital Pavia. Y viví por todos lados, en diferentes partes de Puerto Rico. ¿Hermanos? En medio ser hermanos, dos. ¿Hijos de quién? ¿Hijos de...? ¿De tu papá o de tu mamá? Yo me supongo que era lo que pensaste, pero, o sea, ¿de quién fue un engendrado? De la mujer que me engendró y de otros dos... Señores. Señores. Ok. Entonces eran medios hermanos tuyos, hijos de tu mamá. Sí. Ok. ¿Tú eras la mayor? Sí. Ok. Ahora, ¿en la escuela cómo eras? ¿Eras buena estudiante, mala estudiante? O sea, perdóname, Noelia, lo que te voy a decir, pero no te me haces muy buena estudiante. No, no era buena estudiante, tenía muchos problemas de concentración, era hiperactiva y, bueno, problemas también familiares, entonces eso tuvo mucho que ver. Pero cuando me aplicaba mucho, sí salía muy bien, pero sí me costaba mucho trabajo. Ok. Veo en tu biografía que... ¿Por qué no te me hago muy buena estudiante? No sé por qué. ¿Por qué será? A lo mejor estoy en un grave error. No, sí. Pero que de los tres... No, en mi adolescencia fue muy difícil todo y, bueno, cuando estás chiquito es fácil todo. Ahorita llegaremos a tu adolescencia, que a los tres, cuatro años ya pintabas tú como una cantante, ¿correcto? Sí, a los cuatro años ya yo hablaba con papá Dios de que, o sea, ya yo tenía mi plan de vida y todo y cuando me vaya de aquí, cuando haga esto, cuando haga lo otro, sí. Oye, ¿y cantaba las canciones de tu mamá? Of course, por supuesto que sí. ¿Qué canciones recuerdas que interpretabas tú en una bolita? Todas. Es que hacía el show completo a mi manera y ponía, bueno, también lo hacía con Flans. Después cuando salió Flans y Pandora, pero me encantaba Flans. Y así empecé. Yo no jugaba con muñecas. Yo lo que hacía era que me encerraba en mi cuarto, ponía, tenía, ella tenía todos los discos del mundo. Todos los años sacaba uno, entonces pues me ponía a hacer un show infinito cuando no había nadie en la casa, sobre todo. Me encerraba y me iba volando en mis sueños. Despierta y hacía todo lo que era mi trabajo corporal, como si estuviera en el escenario. Ok. Pero cantando. Ok. Después de eso, después de la primaria viene la secundaria. Uf. ¿Hasta qué año estudiaste? Sí, hasta cuarto año. Cuarto año. ¿Cuál? Hasta cuarto año. Bueno, aquí, ¿cómo se dice acá? Puede ser como después de la... Es el último. El último de high school. Ah, ok. O sea, terminaste la escuela. Ah, claro. Pero después me tuve que... Oye, ¿y en qué momento decides o quién decide que Noelia tenía algo en la garganta que podía ser una profesional de la música? Pues yo hacía mis conciertos, mis shows. Algo bien bonito que yo hacía es que me iba en el Ford, en una camioneta de mi abuelo a trabajar, que atrás es una pick-up, ¿no? O me iba a la montaña, porque las casas estaban todas juntas, de los familiares hasta la montaña. Sí. Y me iba a la meseta más alta y me ponía ahí. Ahí era donde ya me hablaba con Dios. Y le pedía por todas las cosas que le pedía. Y un día me voy a ir de aquí y me voy a ir a París. Y yo no quiero... Pero me hacía todos mis conciertos y mis shows. Ahí sin música, ahí no ponía las canciones de mi mamá. Y mucha conexión con la naturaleza. Bueno, la cosa es que yo no sé en qué momento... Yo nací decidida a eso. Yo no encuentro un momento de mis recuerdos donde yo dije, oh, soy buena cantante. Yo sabía que yo iba a ser artista y que iba a ser cantante. ¿Y qué pasa con la figura paterna? No la encuentro. Yo tampoco.